el objetivo de este vídeo en los próximos 15 minutos y 34 segundos es explicarte cómo puedes marcar un ángulo recto con una cinta o un metro bueno ahora vamos a mirar para este ejemplo en la universidad del valle por la carrera 86 por la entrada de los vehicular por una de las entradas vehiculares se decide que se va a hacer un encierro de 60 metros paralelo a la carrera 86 por 80 metros hacia la parte interna de la universidad y se tienen ya marcados dos puntos con unas estacas se define un un borde de la construcción o el encierro que se quiera hacer cómo podríamos garantizar generar este cuadrado o este rectángulo de 60 por 80 con cinta nos vamos a ubicar en una de las estacas estando en esa estaca vamos a medir con la cinta en un sentido vamos a medir 4 metros que en este caso me dio en esta posición esos 4 metros que acabo de medir ahí y de aquí hasta acá acabo de marcar una distancia de 4 metros y marcamos los 4 metros como tal después nos vamos a ubicar sobre el punto de los 4 metros por el punto de los 4 metros y vamos a generar un arco un arco un arco que mida 5 metros y marcamos esa zona o por el metro un compañero lo sostiene de este extremo y hace esta especie de de arco de arco con un metro y otro compañero en esta posición se ubica y marca 3 metros donde se intercepten el metro que está midiendo los 5 y el metro que está midiendo los 3 aquí estamos midiendo los 3 y aquí estamos midiendo los 5 vamos a estirar un hilo o una piola desde este punto de la que pase por esa intersección de esa manera garantizamos que el ángulo el ángulo que se forme entre el borde de la construcción y este nuevo y lo que estamos tirando es de 90 grados verifiquemos si eso es cierto un marco que marcó 89.59 bueno un segundo no es nada puede ser por y vamos a ver por qué marcó 90 grados y vamos a ver por qué marcó 80 grados sería el marcado 90 grados angular vamos a marcar el mismo ejercicio acá para ver si pasa lo mismo entonces dijimos marcamos 4 metros en un sentido 4 metros y ya tendría mi primer punto de referencia 4 metros después nos paramos en ese punto donde nos dio los 4 metros y marcamos 5 metros en el otro sentido y esta curva que se genera aquí donde se una con un arco de 3 metros va a ser exactamente un ángulo de 90 grados ahí en ese punto de intersección de esos dos tendríamos un ángulo de 90 grados verificamos este 90 grados acá puedo haber pasado algo de pronto me con una referencia que no era voy a borrar y a marcarlo de nuevo ahora por qué nos da 90 grados porque con eso correspondemos porque si tenemos un cateto de 4 y tenemos un cateto de 3 cateto de 3 pues el diagonal que tenemos sería la hipotenusa esta hipotenusa y esto forma un triángulo rectángulo y esta hipotenusa si la medimos pues va a medir 5 y eso lo hacemos por pitágoras mide 5 3 al cuadrado 9 4 al cuadrado 16 16 más 9 es 25 raíz cuadrada de 25 5 por eso cuando marcamos esas curvas con catetos de 4 3 y una de 5 donde se intercepten vamos a tener un ángulo de 90 grados vamos a revisarlo aquí de nuevo círculo bueno marcamos con el metro nos venimos sobre la línea donde de los 4 metros ahí marcaríamos podemos poner si quiere una estaca pues para tener un punto de referencia podemos poner una estaca y ya tendríamos un punto de referencia después marcaríamos estiraríamos un metro estiramos el metro y donde nos de 5 bueno que nos de 5 por un lado y acá estiramos otro metro que nos de 3 y donde se intercepten esas dos curvas esas dos curvas con los metros ese punto de referencia es el que nos interesa vamos a ver aquí si nos dio o no nos dio se ven que si dan los 90 grados y si tomamos las medidas bueno aquí podríamos haber colocado otra estaca para haber marcado el punto de referencia ya teniendo marcados los puntos de referencia lo que hacemos es estirar la cinta aquí quedo como 4 4 metros aquí quedo como 3 metros y como pueden ver la diagonal es la hipotenusa y es de 5 metros tiene un ángulo de 90 grados con eso podemos marcar ángulos de 90 grados a través de una cinta o un metro como tal después simplemente estiramos el metro hacemos que pase por la puntilla de la estaca y medimos los 60 metros en ese sentido vamos a hacerlo aquí sería como esto extensión y ya por acá a 80 metros que es lo que tiene que medir el otro lado ya tendríamos estos 80 metros podría volver a verificar que tenga 1090 aquí está bien 90 grados y si lo mido pues ya marqué los 80 metros que quiero de distancia bueno ustedes no van a tener metros de no van a tener un metro de 80 normalmente están de 50 ya en la universidad entonces ustedes marcan los primeros 50 metros y les daría en esta posición y a partir de esa en línea con la que ya viene se pueden retroceder un poquito acá atrás conservan esa línea y marcan nosotros 30 metros y ya tendrían los 80 metros que necesitamos de longitud de ese lado el encierro que vamos a hacer acá podríamos hacer el mismo concepto podemos hacer el mismo concepto marcar 4, 3 y 5 para tener el sentido entonces vamos a hacerlo marcamos 4 ahí ya sabemos que es 4 podemos poner una estaca ahí para marcar clavamos una estaca ahí después nos paramos y estiramos el metro y lo empezamos a mover así para que nos dé 5 metros y otra persona acá estira el metro donde le de 3 donde se intercepten los 2 metros haciendo la curvatura o el arco ese sería el sentido del cateto que vamos a generar y volvemos a hacer la misma secuencia podríamos marcar aquí estiramos el metro y hacemos que pase por él y cuando pase por él marcamos los 50 metros o 60 que haya que marcar y ya simplemente cerramos con la piola entre este punto y este punto y ahí tendríamos nuestro rectángulo de 80 por 60 paralelo paralelo con con la carrera 86 aquí tendríamos nuestro rectángulo verifiquemos una de ellas como nos damos cuenta que efectivamente ese rectángulo quedó cuadrado si usted mide sus diagonales sus diagonales ambas diagonales tienen que darle el mismo valor si no les da porque puede pasar yo puedo tener yo les voy a mostrar yo puedo tener que me de 60 por un lado 60 por otro y 80 por el otro y no necesariamente está rectangular por ejemplo yo puedo tener 60 por acá voy a tirar un diagonal aquí pero es que hay un trapecio 80 y aquí también 60 entonces el hecho de medirlo por un lado no garantiza no garantiza que esté rectangular que ahí tiene 60 aquí tiene 80 aquí tiene 60 y aquí tiene los 80 eso no garantiza que esté rectangular con que sí garantiza que esté rectangular cuando usted mira los diagonales los diagonales tienen que tener el mismo valor si ambos diagonales tienen el mismo valor este tiene 100 y este diagonal de acá tiene 100 con eso sí garantizamos que es un rectángulo o es un cuadrado que sus esquinas son ángulos rectos miren el de acá en este trapecio yo lo mido por aquí me da un valor de 115 mientras que por acá me da un valor de 81 son valores diferentes si las diagonales tienen valores diferentes no es estos ángulos no son de 90 grados esta línea no estarían paralelas no formarían ángulos rectos ángulos de 90 grados y con esto podemos ya solucionar como marcar en el terreno un ángulo rectos para definir un área rectangular o cuadrada en un lote en este caso paralelo a la carrera 86 por una de las entradas vehiculares de la universidad de Valle